Dentro de un cronograma establecido que será respetado, añadieron los funcionarios del ABC. En fecha 15 de febrero, la Administradora Boliviana de Carreteras solicita la priorización sectorial para el financiamiento y búsqueda de recursos para lo que es la construcción del puente Mapiri y sus accesos. La Administradora Boliviana de Carreteras ABC dio a conocer que la movilización que se realiza por parte de los comunarios del norte paseño de Mapiri que piden la construcción de esta infraestructura no tiene motivo de ser, ya que el mismo se encuentra dentro del Plan Nacional para su construcción, además de estar en etapa de búsqueda de financiamiento. En fecha 7 de junio, en esta misma oficina, el alcalde de Mapiri y organizaciones sociales se reunió con el presidente de la ABC e informó la situación actual en la que se encuentra la gestión de financiamiento de este puente. Nos comprometemos a hacer seguimiento y coadyuvar en las gestiones del proyecto. En dicha reunión se firmó una carta donde se establece que hasta finales de este año se tendrá el proyecto totalmente ilicitado, por lo que no se tiene motivo alguno para que el Comité Cívico de Mapiri realice movilizaciones toda vez que se encuentra el proyecto dentro de los plazos establecidos. El día de ayer ya se firmó con sus autoridades una acta. Se aclara que el proyecto como tal ya está ahorita en busca de financiamiento. Ya tenemos la confirmación de lo que es el Banco de Desarrollo de América Latina. Se dio a conocer que el proyecto del puente Mapiri y sus accesos tendría un costo de aproximadamente 55 millones de bolivianos. Por ello, en noviembre de esta gestión se iniciarán los papeles para la licitación. Rápidamente nos trasladamos hasta la ciudad de El Arco.